Mi nombre es Romina Villado López, estoy en casi el último semestre, el otro semestre. Voy a presentar el Joderaje, que es una área de la ópera, la flauta mágica, de Juan Juan Gabriel Mozart. Esta pieza trata de cómo la regla de la noche, que soy yo el que la interpreta, le digo a mi propia hija que mate a una persona, a Sarastro. El por qué, es porque esa persona tiene un objeto que yo quiero, el Círculo del Sol. Y aparte, pues, se llevó mi hija sin ningún sentimiento, supuestamente para protegerla de mí. El punto es de que me cae tan mal del sujeto, que condiciono a mi hija que nos mate, o si no, ya no va a volver a ser mi hija, quedará abandonada, no volverá a tener esa conexión conmigo de la naturaleza de mate en mi hija, la de Karen. Siempre cuando te preparas, entonces cuando yo soy el objeto director, cuando estás lista, volteas y nada más asienta a todos, estoy listo, y entonces empieza. Acuérdense, siempre tengan esa cierta administración orquesta, está listo, y un sí, y se arranca. Acuérdense, siempre tengan esa cierta administración o... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!